¿Oyes? ¡Sí, buenas! ¡Ay, qué es todo eso! Esto es lo que queda. ¡Va, vi! Esto es lo que queda. No, pero yo me quedo con esa sobra. Delicioso. Sí, se hace un buen calentado, yo creo. Ay, sí. Un recito. Yo vi un artículo que alguien hizo que usted básicamente estaba aprovechando para dar lora con el tema gay. Que ahora todo el mundo sale del clóset como para figurar y para... Yo también lo vi. Para llevar la carrera. A mí me encanta porque... porque si no estoy mal y estamos pensando en el mismo artículo, claramente es de una persona gay. Ah, no sé, sí. Pero estoy pensando que cuando hay tanto resentimiento y homofobia dentro de nuestra misma comunidad, salen este tipo de lanzas, ¿no? Salió del clóset para llamar la atención. Si quisieras llamar la atención, habría podido hacer 10.000 otras cosas. Pero al mismo tiempo, yo creo que cualquier persona que ha experimentado ser gay, estar en el clóset, sentir lo que es el bullying, sentir lo que es estar oprimido, que alguien salga a decir que uno hace eso por atención, me parece un poco bajo y me da mucha tristeza que sea alguien que creo que es parte de la comunidad gay. ¿Por qué es tan difícil el mundo LGBTI? ¿Usted qué creó? ¿Cuál es la explicación que usted halla para que la gente sea tan dura entre ellos mismos, entre los mismos daños? Yo creo que yo experimenté cuando salí del clóset, a los 18, cuando te digo, un concepto rarísimo que se llama homofobia interna. Y es que crecimos en países machistas, crecimos en sociedades súper machistas, donde inevitablemente nuestro inconsciente es como esa persona es afeminada, esa persona es gay, esa persona, ¡Uy! ¡Qué seba! ¡Qué porquería! Y eso está dentro de nuestras mentes por más de que después que entendemos nuestra identidad y somos gay, nos damos cuenta, entonces es como yo soy gay, pero no soy una loca, yo soy gay, pero no soy un maricón, yo soy gay. Y entonces me da risa porque dentro de nuestra misma comunidad he visto como un sistema, una pirámide, ¿no? Entonces es como yo soy gay, después viene el maricón, después viene la loca patética, después viene, yo digo, ¿qué tal la ridiculez? Si una minoría es triliado como yo soy afrodescendiente. A todas nos gusta lo mismo en todo caso. Pero ese tema que te digo, creo que es muy difícil porque siempre, como ya estamos por debajo en temas sociales, como dentro de nuestra misma comunidad aprovechamos para ser mejor que el otro. Entonces es como yo tuve esta educación, yo tuve esta oportunidad, yo voy a tal gimnasio, usted va a esto, a usted le gusta esto y qué maricada, huevo. Ayer ponía yo en mi mensaje una frase del reconocido Drag Queen RuPaul donde decía si no te puedes amar a ti mismo, ¿a quién diablos vas a amar? ¿Sabes? Amén. Amén. Literalmente. Usted es bogotano, o sea, diría uno sin gracia porque la gente aquí en Colombia dice que la gente es rubia como que le falta carisma, le falta alegría. Pero eso es mentira. Eso es mentira. Hay muchos roles que yo podría decir que es verdad eso, pero... Pero no, usted no, usted nació con gracia. Cuéntenme, ¿cómo es crecer en Bogotá? ¿En qué creció? ¿En un edificio o en barrio? ¿Usted de barrio? Yo crecí en edificio, crecí... ¿En conjunto? Sí, sí, se podría decir como medio residencial con vecinos, esto era como de pies a cabeza. Tenía a mis amigas en el conjunto, entonces era como vamos a montar en bicicleta, entonces uno sacaba la bicicleta en el conjunto. Después era como ¿por qué no traemos cada uno todos sus juguetes? Entonces nos ponemos en el parque, ahí había una arenera, ¿cómo se llaman? Sí. Enfrente al edificio y nos sentábamos a colorear, me encantó siempre toda la parte creativa, pero hablábamos que todos los niños eran como bueno, vamos a jugar fútbol. Dicen, yo estoy acá feliz jugando a la casita y haciendo floreros con las flores que veía en el jardín. ¿Pero usted sabía que era diverso ahí? Sí, 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 yo creo que si hacemos una revisión totalmente honesta de nosotros mismos, ahora con todo este tema de la meditación, que estoy súper metido, también se da uno cuenta desde muy chiquito, yo me acuerdo mis cartas al niño Dios, que para mí es una joya que mi mamá me decía, no mi amor, querido niño Dios, quiero una almohada en forma de corazón, que tenga, entonces mi mamá y mi papá eran como, bueno, y ahora ¿de dónde sacamos una almohada en forma de corazón para el chino? Pero me la dieron. Yo pedí a macho al niño Dios, yo siempre pedí a macho, desde los cinco años. ¿Les rindió o la? ¿Cuándo probó macho por primera vez? La primera, primera vez fue, yo tendría que como 17. ¿Tarde? Sí, tarde, yo pensé que era súper temprano. ¿Y cómo fue eso? No tenía 18, tenía 18, mentira. ¿Con un vecino? No, imagínate. En su época no había grinder, ni tinder, ni pichinder, ni esas cosas. No. La pincha. Con la cara triste. No, pero irónicamente, mira que va ligado a internet, porque había una página que todavía existe, que se llama gay.com y en gay.com yo me acuerdo cuando empezó a internet que uno se conectaba por teléfono con y la peor señal, me metía yo a esta página escondidas de mis papás a leer sobre qué era la comunidad gay, cómo era ser gay, qué significaba, como si fueran síntomas, ¿no? Sí, como hacer una lista. Estoy enfermito. Y como... Sí, esto sí, esto también. Sí, exacto, exacto. Y en una de estas, en la página esta, gay.com, había chats, dependiendo del país, entonces había uno para Colombia. Y eso era una rechera. Porque eso era... Temblando. Claro. Eso era para tirar. Pero además, no solo, pues era muy chiquito para eso, pero lo lindo de ese momento era que la primera vez que me metí me acuerdo como esto es una herramienta, maravillosa porque no tengo que decir soy Juan Pablo Espinosa, hijo de Carlos Posa y Mónica. Vivo en el 501 del edificio. Había, había, ya no me acuerdo bien cuál era mi, mi contraseña, ¿cómo se llama? El nickname. Exacto. Y, y se metía uno, pero lo más lindo de ese momento fue que... Cachaquito Sabroso. Gracias. Veía yo más y de repente yo digo, ok, hay 15 personas aquí conectadas, en Bogotá hay 15 gays más. ¡Fue puta! ¿Sabes? Como que empezaba yo... ¡Muentón! Claro, y al mismo tiempo yo decía como, pues será, ¿dónde estarán? Y de repente uno empieza a preguntar y es como, ah no, están, está cerquita en Cedritos, este está cerquita en el centro, este está cerquita, ah Dios mío, es como, no soy el único, eso me ayudó muchísimo, pero la historia va a, me conecto y conozco a alguien que estaba estudiando fuera, como que estaba de vacaciones. ¿El extranjero? Sí, y estaba uno hablando... Claro, Pati, usted con el afán de que lo colorizaran... Y que me sacaran, no mentira, el hecho es que, lo lindo de esto es que uno también pensaba, ¿no? Que, que rico que, que sea alguien que no viva acá porque nadie se va a enterar, porque nadie, si tiene raíces por fuera y, y literalmente fue, fue mi primera vez. ¿Y cómo fue? ¿Usted se vio con él a citas ciegas, escondidas? ¿Qué fue? Nos vimos, me encanta esta, esta conversación porque nunca he hablado esto. ¿Eso? Nos pusimos una cita en, en un lugar muy aislado que se llama Parque de la 93. Ah, pero el Parque de la 93 no era lo que eres hoy en día. ¿Caché, mi amor? Yo pedí cita en Bosa. ¡Sí! Ay, como dijimos, macho es macho. Eso, macho es macho. Bosa, Parque de la 93, mi amor. La misma cosa, igual se lo comen a uno. Vamos a hacer lo mismo y llego y, y fue muy chistoso porque, porque me pareció súper guapo, pero me da risa porque empezamos como a, súper, ¿no? Como, como, esto no es lo nuestro y, oiga, usted. Ah, sí, ya nos reconocimos y yo era como, ey, entonces nos tomamos una cerveza o qué. Y era como, sí, y en la mitad de la cerveza empezamos a, a hilar, que teníamos como 40 personas en común. Ay, no. Y, y eso fue todo un drama también porque en mi mente yo decía tanto que yo quería al extranjero que, que nadie se iba a enterar y resulta que conocía a todos mis amigos y mis amigas. Pero fue lindo porque en medio de todo fue, yo creo que todo en la vida es perfecto. Entonces fue como, como una burbuja para explorar donde los dos estábamos con el, como que teníamos lo mismo que perder y lo mismo que ganar y fue súper lindo. En teoría. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? ¿En un motel? ¿En la casa de él? En la casa, en la casa del papá de él, los papás eran divorciados. Ajá. Entonces el papá no estaba y, pero, pero, ¿sabes qué? Que me da risa ahorita pensar porque, vuelvo y digo, me miraba uno en internet, bueno, ¿y cómo es este, cómo funciona el sexo, cómo funciona esta mierda? Porque esa es la otra. A nadie le explican cómo se hace. A los gays en el colegio nunca le dicen, gordo, usted tiene que hacerlo así, se echa lubricante, se echa babita, nada. Y que lo divertido que siempre he dicho también del sexo gay es que si a uno no se le para, al otro sí. Entonces, también me va a mandar. Pero hay mucho de este tema donde, donde, digamos, yo tengo un respeto infinito por la gente heterosexual porque siempre he dicho cuando, cuando en televisión y en cosas, veo estas escenas que están escritas perfectas, mucha gente saca su información de lo que ve en televisión. Y cuando es sexo, la gente muchas veces saca su información de ver porno, ¿no? Entonces, cuando uno ve que las parejas, sobre todo los heterosexuales, es como, hola, ¿qué hubo? ¿Sabes? Como que el hombre trata a la mujer de una manera. un objeto. Cuando yo hablo con mis amigas, mis amigas dicen, no tengo, mi esposo, mi novio, no tiene ni idea de que es un orgasmo para mí, no tiene ni idea de dónde queda el clítoris, no tiene ni idea. Cómo manejar los deditos, nada. Exacto. Y en el sexo gay, resulta que uno está parado enfrente de un hombre de pie, dije, o parado. Y tiene una exacta sobre todo parada. Pero tiene uno enfrente un lienzo exactamente igual al uno. Si uno sabe, ah, esto se siente bien, esto no se siente bien. Claro. Entonces también tengo un respeto eterno a todo el mundo heterosexual porque se enfrentan la primera vez a una máquina, a un templo totalmente desconocido, donde es como, pues yo vi esto en televisión, esto se verá rico, esto se verá. Dele duro, dele duro. Dele duro. Dele cuerda, dele cuerda. Pero entonces, claro, hablamos del incómodo que es esa primera vez también porque ninguno de los dos teníamos idea qué estaba pasando. Y me acuerdo pensar, bueno, de pronto no soy gay. No me gustó tanto. Esto no fue como tan. ¿Por qué, don y yo? Pues no, la verdad. Bueno, es que no tratamos de todo ese día. Pero, pero me acuerdo de sentir como, es como anticlimático, como que no. ¿Anticlimático? Pero vuelvo, vuelvo a toda mi, a mi retadilla. Yo creo que, que dentro de mí siempre ha vivido como este romántico. Entonces, uno como que siempre tiene esa aspiración de, wow, vamos a, y, y la verdad es que es la primera vez es torpe para muchas personas. Y entonces fue como, ok. Y ya la segunda vez fue una maravilla. Y ahí sí, ya paró. Que, que muchas veces, y ya está el día de hoy, muchas veces comparo ese momento con, con la actuación. Porque digo, hay, hay algo muy distinto cuando uno dice, soy actor, soy actor, soy actor. Pero el día en que uno se encuentra en un escenario con un público en vivo y estás dando una función y tú dices, soy actor. Sí. Ok, esto sí es lo mío. O esto no es lo mío. Por eso es tan importante experimentar, y dejarnos como ese sano momento. Es maleable, maleable. Para mí es maleable, con todo respeto. Pero usted no la probó, hembra, por ejemplo, porque en esa curiosidad del actor, en la curiosidad de la vida, que haya dicho, ¿qué tal será con una chica? he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de, de, como lo digo, sin sonar tan, es que no, es como, tengo, tengo la, he tenido la oportunidad casi que de escoger. eso suena, pues digo, con mujeres maravillosas, de las cuales me, sabes, que hasta he pensado muchas veces, pero la verdad es que no, nunca he tenido todo el proceso. Claro, porque ellas lanzadas. He estado cerca. Ah. Ellas lanzadas, ellas queridas. Ellas lanzadas, y muy, muy amables, se han ofrecido, muchas, en el camino, y sobre todo, cuando estaba uno, como en, en el carnaval de Barranquilla, y en cosas así, que todo el mundo está tomando, la verdad es como, ¿qué número es tu, tu número del hotel? Y yo no hay como, ay, mil gracias, es que, voy a, voy a tejer. Ya vengo. Ay, no, después. Usted es Golden, ¿qué llama? Y Golden, pero no, no doble Golden, ¿no? Ah, claro. ¿Sabes cuál es la otra estrella, no? Ay, Golden, no me cojo cocha. Cuando uno nace por cesárea. Ah. Que no ha tenido contacto. Bobo. Ah, pero vale la pena resaltar. Alguna cabeza tuvo contacto, bueno, en fin, lo importante es que ha tenido contacto. Yo salgo del país a estudiar, eh, arte dramático, actuación. A Boston. A Boston. Re, y siempre internacional. Tratando, tratando. Ahí, el pasaporte. Y, eh, llego a la universidad, y me acuerdo que, pues, todos los que estamos estudiando arte dramático, generalmente, pues, hay muchos de la comunidad gay, siempre, ¿quién? En el arte dramático, en la acuación, exacto. Entonces, llegué, y mi primer año allá, era como carne fresca, ¿no? Claro. Llegó al colombianito, y entonces, latinito, y me acuerdo, aquí estoy botando la cédula por la edad, pero, no, pues, yo no tenía celular. lo único que uno tenía era una máquina de contestar, ¿no? El telégrafo. Con los mensajes. El telégrafo, más o menos. Entonces, me acuerdo mucho de llegar a mi apartamento, y la primera semana de universidad era como, pip, ¿no? Entonces, como, Juan Pablo, soy Bob, ¿qué tal? Quiero invitarte a comer. Y yo, oh, y siguiente mensaje, pip, hola, soy Bill, quiero invitarte a comer. Ok. Pip, hola, soy Cindy, quiero invitarte a comer. Pip. Y yo decía, wow, hombres, mujeres, le están cayendo a uno, y fue como hasta, hasta que tuve esta primera experiencia que te cuento, que, que ya empieza uno como a enfocarse y dice, no, lo mío, yo soy gay. Claro. Entonces, pobre Cindy, pobre Kelsey, pobre Becky, pobre. Pero, pero afortunado, don Bill, don Will. Don Bill, don Will. Me acuerdo en ese, en ese, en ese primer mes de universidad, mi universidad era la universidad, o es la universidad más gay, de teatro, de todo, tenemos literalmente, teníamos, teníamos, teníamos 18 mil egresados, guys. Creo que, que había un hombre straight, y todas las mujeres se le tiraban encima, como, pero, pero lógico, porque, porque el, como que no, no era balanceado. No estoy contentado. A lo que voy, es que me acuerdo que la primera semana, yo decía, ok, tengo este compañero, Freddy, que le gustaba hacer drag, y hacía drag, en la discoteca, los lunes, íbamos a aplaudirlo, y él decía que era gay, y yo decía, ok, esto es ser gay, y al minuto, volteaba a mirar acá, y tenía otro, que era, totalmente enclosetado, pero que le encantaban los hombres, pero entonces no iba a salir, ah, eso es ser gay. Eso también. y de repente empiezo a ver que, que dentro de nuestra misma comunidad, el espectro es gigante, gigante, ¿sabes? Por eso tanto habla, hablamos de la diversidad, y es como ser gay no es solo una cosa, ser lesbiano no es solo una cosa, ser trans no es solo una cosa, es, es lo que uno quiera que sea. ¿Y nunca fue promiscuo? ¿O probó alto macho? ¿Por qué hablas en pasado? No entiendo. ¿Le hablan pasado? Es como, no mentira. ¿Pero usted probó alto macho? A ver si, si le gustaba o no. Yo sí fui así. Sí, yo al principio, al principio vuelvo y digo, creo que fui demasiado romántico, y eso no jugó un buen papel en mí. Ahora mirando hacia atrás, digo, como ese era el momento para aprovechar, cuando todo estaba en su puesto. Viste el que nos separa al gimnasio, pero, pero creo que es sano, vuelvo y digo, somos una comunidad también, que desde muy temprano, nos han metido en la cabeza, bueno, a todos digo, el tema de las enfermedades, del VIH, de tantas cosas tan importantes, que parte de mí, siempre se sintió un poco prohibido. Tenía miedo, y ahora entre, entre más miro hacia atrás, digo, como lo importante también, de hablar de todo esto, ¿sabes? Hablar del sexo seguro, hablar de las medidas preventivas, porque entre menos hablamos, dentro de nuestra misma comunidad, también estamos creando, unos baches gigantes, donde no podemos experimentar, de una manera segura, y nos cohibe, y al final, lo que creamos es como, qué rico poder hablar de todo esto, gracias, a propósito. Ay, godo, sí. Sí, en serio, que es muy importante, gracias. Se los digo, crecemos con miedo a compartir, y a decirle a nuestros papás, voy a ir a tomarme un café con Ernesto, no, voy a estar con Carolina, ¿dónde está mi hijo? Mi hijo me está diciendo mentiras, mi hijo no está, ¿dónde está? Cuando yo hablaba con mis amigas, me decían, a mí, la primera acogida de mano, me pasó a los 11, en el cine, la otra, me di mi primer beso a los 12, me cogieron la teca, lo que quieras. Y usted a los 25. Y resulta que uno vive todo eso así reprimido, y muy triste cuando la gente es como, pues he oído que en ese sótano, en el bar, no sé, se vuelve una cosa totalmente de pecado, y de culpabilidad. Como underground. Total. Como escondido. Entonces yo le digo a los papás, lo mejor que pueden hacer, es escuchar a sus hijos, lo mejor que pueden hacer, es darle todas las herramientas, para que tengan la confianza, y la comunicación con ustedes, para que el día de mañana, puedan hacer las cosas, de la manera más sana, en todo posible, y segura. Gigi marcó mi vida, de una manera increíble, porque cuando vuelvo yo, no, ni siquiera. Yo tenía 17 años, y la primera discoteca gay, que conocí en mi vida, se llamó Zona Franca. Y Zona Franca. me imagino, porque eso es de rato. Y es de los mismos creadores de Teatron. Que siempre te amas. y los, barra libre. Ah. Mi miedo más grande, era que me viera alguien. ¿Sabes? Yo decía, uno ahí en esta discoteca, y Gigi fue una de las personas, que me dijo, si alguien lo ve aquí, es porque ellos también están aquí. Me dicen, hola, hablas con tal persona, soy la directora, de la revista, más leída de Colombia, de farándula. Sí, que ya no existe. Exacto. Y estamos preparándonos para nuestro especial, del orgullo gay, y queríamos ver si tú estás interesado, en ser nuestra portada. ¡Ah! Y usted, que no, que no. Pues me dio mucha risa, porque yo digo, pues claro, te la pasas en todos los bares, Juan Pablo, te la pasas con todo el mundo, no es secreto para nadie, fotos, ¿sabes? Entonces, fue muy lindo, porque, porque le dije a ella, y lo creo todavía, y lo recomiendo, también de alguna manera, es como, en ese momento le dije, yo estoy empezando una carrera, donde quiero que me conozcan como actor. ¿No? Que mi credibilidad, sí, porque uno no quiere ser el actor gay, uno quiere ser el actor, uno quiere ser el abogado gay, uno quiere ser un abogado. ¿Usted cree que si hubiera empezado por ahí, soy el actor gay, hubiera logrado todo lo que logró, o de pronto no tanto? Honestamente, yo creo que no. ¿No? Honestamente, yo creo que no. Tristemente, y sobre todo, en países latinoamericanos, creo que hay un error muy grande, en producción, cuando vemos que, que la vida personal, hace un gran papel, en lo que están tratando de castear, ¿no? Entonces, muchas veces, a mí me da mucha risa, porque yo digo, si están buscando el nuevo narco, pues, vaya contrate a Pablo. Búsquese a alguien, entonces, cuando alguien me dice como, no, pero no le tenía miedo, a que su carrera, y no ser el galán, y yo digo, nunca he tenido ese miedo, porque siempre he sentido que estoy tratando de ser el mejor actor que puedo ser. Ay, que no se le note, la maricada, o no sé qué. ¿Usted sufría con eso, como que no se le notara lo gay? Pues a mí me da mucha risa, porque creo que personalmente somos muy críticos, yo me acuerdo en varias producciones, muchas producciones, muchas veces uno terminaba una escena, y salíamos corriendo a ver el monitor, o a la cámara, ¿no? Con mis camarógrafos, y de repente yo decía como, para este personaje, ahí como que se me salió una pluma, se me salió algo, como que yo, ¿será que me regalan otra tomita? que es que me, es como, yo lo hago mamachito, tranquilo. ¿Y qué pasa? Que si tú empiezas a ver una relación gay, desde, ellos también son tiernos, ellos también tienen momentos de intimidad, donde uno está leyendo el periódico, y el otro se está tomando un café, y no es como, venga papito, que vamos, no, me caes el método, no, 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 ser gay es también parte de una identidad, donde hay romance, donde hay ternura, ¿ves? Soy, logré lo que tantos años había querido, pero en esta producción en particular, me dio mucha risa, porque con el director, con Juan Pablo, con todo el mundo, creamos un, un mundo muy particular, del que yo estaba muy orgulloso de mi personaje, y en un momento, en una de las revistas, otra revista, hicieron una encuesta en ese momento, y decía como, ¿cuál de estos cuatro actores, cree usted que hace mejor el papel de gay? Y entonces, en ese momento habían cuatro producciones, que tenían gays, personajes, y yo salí de última. ¿Usted perdió? Uy, ese no tiene ni puta idea de ser gay. Hablando de su familia, es que no me contó la parte de la salida de clóser, porque es que en el día eso es importantísimo, usted lo llamó desde Boston, y les contó, o sea, usted por teléfono, que es esta cosa, pero, ¿qué estaba sintiendo? No, se me estaba saliendo el corazón, literalmente la historia es, esta persona de la que estábamos hablando, que conocí por internet, que estudiaba por fuera, yo, ¿su primera vez? Mi primera vez, mi primer amor, seguimos en contacto, seguimos en contacto. ¿Y de dónde estuvo? No, eso, era, era colombiano, pero estaba estudiando al exterior. yo me fui a estudiar a Boston, seguíamos en contacto, eh, vía email y messenger, de la época. ICQ, para los que son fósiles como yo. Ay, no, fósil, me encanta el teléfono. Fósil. Y de repente, él me escribe un mensaje, literalmente, que dice como, eh, no quiero alarmarte, pero, le conté a mi mejor amigo, que teníamos un romance en Bogotá, y ese mejor amigo le contó a su prima, y la prima es la vecina de tus papás, y ella le contó a la mamá, y la mamá le va a contar, entonces a mí se me derrumbó el mundo, porque toda la vida he tenido una relación maravillosa con mis papás, y siempre soñaba con que yo se los contara a ellos. Ahora estaba en Boston, las situaciones de esa época, como les digo, no, no había internet de esta manera que tenemos hoy en día, tocaba literalmente coger una, comprar una tarjeta, ir al teléfono público y llamar, rascarla con el código, y salí corriendo como, eh, tengo cinco minutos para contarle, ¿no? Entonces, me acuerdo que, que pasó una semana muy dura, yo estaba en ensayos para una obra de teatro, estaba tomando mis clases, estaba con la universidad, y empecé con un pánico por dentro, de decir, le tengo que contar a mis papás, o mis papás ya saben, eh, todo lo que se le viene a uno en la mente, cual novela también, perdón, porque acabo de ser súper dramático, yo creo que esto lo aprendí, quién sabe qué novela, pero como, me van a desheredar, voy a perderlo todo, pero más que, más que la desheredad, era como, mi familia lo es, ¿dónde va a hablar? todo, sin ellos no soy nadie, es como, lo que yo, yo, le rezaba, le pedía a Dios, que mi abuela nunca se fuera a entrar, que mis papás nunca se fueran a entrar, tenía pánico, de perderlos, tenía pánico, 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 en mi mente nunca existía la oportunidad de decir, hay una vida donde me puedan aceptar, hay una vida donde, donde no lo tengo que perder todo, el hecho es que llegó el momento, pasó una semana, o sea, usted se decidió y dijo, lo voy a hacer, pero es que además, fue muy loco, porque no estaba comiendo, no estaba durmiendo, estaba paniqueado, estaba en mitad de un ensayo, de una obra de teatro, como te decía, y me desmayé, ¿se desmayó en la obra? me desmayé en el ensayo, y la directora es como, estás desconcentrado, no sé qué está pasando, yo sabía perfecto que estaba pasando, y esa noche, después del ensayo, llegué a la casa, y dije, aquí fue, aquí fue, cogí mi tarjeta, Marco a Colombia, con el corazón, el estómago, todo en la garganta, así paniqueado, 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 porque sobre todo yo decía, ¿cómo empiezo a contarles la verdad a mis papás? Y me van a decir, pero tú quién eres, ¿sabes? Desconocido. Y literalmente, de las cosas más locas que yo decía, es como, no me van a creer que estoy en Boston, no me van a creer, si uno no, es decir, tantas cosas que me dicen en la cabeza, el hecho es que llamo, contesté a mi mamá, y la noté furiosa, la noté seca. Pero sin que usted le contara nada, ya estaba en buta. Y yo dije, ya le contó la vecina, ya le contó la vecina, y yo ahí sudaba. Y entonces, me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, pues tú sabes que toda la vida, ¿cómo viste? ¿Cómo que? Cuando le pedí al niño, la almohada, el corazón, y cuando jugábamos. Y lo que pareció para mí, como dos horas de una introducción, y la más su madre, en mi mente, yo digo, como que di un paso, como que estoy metiendo un pie en el agua, y después de una hora de mi introducción, me dice mi mamá, Juan Pablo, yo estoy furiosa, llevamos una semana, donde tú no has llamado, y tú sabes que yo no puedo llamar allá, porque es muy caro, tú tienes que llamar con la tarjeta esta, y tú no has llamado. Y yo digo, ah, entonces no tienen ni idea. ¿De qué carajo se estoy hablando? Pero yo ya di un paso, ya metí una pata allá aquí. zambúllase, ya pasé por la angustia, ya pasé por la ansiedad, ya pasé por la tortura, y le dije, ¿mi papá está ahí? Y me dice, sí. ¿Está en altavoz? Y le digo, ponme, ponme un altavoz. ¡No! Y entonces me dice, sí, y le digo, papá, mamá, ¿están ahí? Sí, quiero decirles que soy gay. Y fue, literalmente, literalmente, como, sentí, sentí como que mi postura, y todo cambió, como, como que, cuando hablan de quitarse un peso encima, literalmente es una cosa muy loca. Y fue, fue súper lindo, porque, porque en ese momento, sentí que era la pausa más larga, sentí que no me contestaron. El silencio. Sí, literalmente. Aló. Y ya no hay vuelta atrás. No, ya que era. Eh, mentira, páselos por inocente. Era una bromita. Sí, literalmente. y, y entonces, fue un proceso muy duro y lindo al tiempo, porque mi mamá coge el teléfono y me dice como, ¿de qué me estás hablando? Entonces, le empiezo a explicar, poco a poco. Y me empieza a hacer preguntas donde me decía como, ¿tú estás bien? ¿Tú sí estás donde dices que estás? Claro, porque yo digo, eso es lo que hacen las mentiras, que después la confianza y como un papá no sabe nada de su hijo, no sabe nada de su vida personal, no sabe nada. Entonces, por eso es tan importante la comunicación y fueron meses de restablecer, de contestar una cantidad de preguntas importantísimas. Ah, pero inmediatamente no fue como, ah, todo bien, fue como proceso. Digo, fue todo muy bien porque, porque estaban abiertos a comunicación y en ningún momento fueron agresivos y en ningún momento fueron despectivos, pero sí hay un shock, hay un shock inicial donde es como, ¿qué está pasando? ¿esto, esto, esto, como así? Porque usted cree que, ¿qué pensaban ellos? ¿Es que usted se estaba prostituyendo? Porque eso es lo que dice de mis papás. Yo creo que, yo creo que ellos pensaban que yo estaba enamorado de Carolina. ¿De cuál Carolina? De la que yo digo, me voy a tomar un café con Carolina y me iba a ver con Ernesto. Claro, engañados. Pero, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Como, como si, si tenemos una relación tan linda, ¿cómo no nos contaste antes? ¿Cómo no nos dijiste algo? ¿Pero cuál era tu miedo? ¿Pero cuál es? Y solo fue a través de ellos también con muchas dudas, que eso también, por eso me parece tan lindo de, la educación no es solo para los que somos el eje de hijo, sino para los familiares. ¿Qué es, qué es lo peor que puede pasar si uno no sale del clóset? Digo yo, que uno mismo se lo pierde. porque esta vida es muy cortica, ¿sabes? Y, y de repente uno dice, ¿qué coño se estoy esperando para ser yo? Para ser feliz. Ah, y esa fue otra. Cuando salieron de mí las palabras, soy gay, sentí por primera vez que Juan Pablo, y que Juan Pablo era una prioridad en mi vida. Y entonces yo dije, ah, entonces ya no, con todo amor y todo Dios, por mi abuela, digo yo, entonces ya no, ya no estoy viviendo mi vida en función de que mi abuela esté orgullosa de mí, no estoy viviendo mi vida en que mis papás estén orgullosos de mí, no estoy viviendo mi vida en que el vecino no se entere, no estoy viviendo en que mis compañeros de colegio no se entere. ¿Qué quiere Juan Pablo? ¿Qué putas quiere? ¿Sabes? Es como, pero hablando de su abuela, ¿su abuela qué pasó con ella? ¿También supo? Mi abuela también supo, mi abuela, el ser más maravilloso del planeta, con los mejores apuntes del planeta, porque les daba, no literal, pero como que calificaba a mis novios, este no me gusta, gracias, y después otra vez llevé a otro amigo mío actor que no es gay, un día almorzar y, este me encanta, y yo a mí también, pendeja, pero por ahí no hay ventaja. ¿Quién de cuál? ¿Ah? ¿A quién llevó? A Christian Meyer. Ah, no, pues yo también digo lo mismo. Dígame el favor. A mí me encanta, a mí que me callen, pero que me callen así. No, yo estoy enamorada, enamorada, me caso. Si usted no te hubiera a su macho, me le caso. Pero justamente tenemos de su macho, ¿cómo conoce a ese macho? A don David. ¿David? ¿Qué le llama? David, imagínate que vivimos en la misma calle. Ah, entonces en ese momento estaba metido en cuánta aplicación podía yo. Usted, claro, buscando macho. No, y sobre todo uno acá solo. Compañía. Yo decía, y vuelvo a decir, el romántico empedernido, que abrí un perfil en, aquí podemos hablar de todo, ¿no? Tinder. O esto es patrocinado por Tinder. No, ni nada. Y entonces mi perfil decía algo como, rico, tomarnos un café, ¿sabes? Como sentarnos a hablar. Y entonces, él me escribe y me dice como, pues creo que estás en el lugar equivocado porque aquí todo el mundo lo que quiere es follar. Que no estoy cerrado a la idea. Pero digo, ok, y empezamos a hablar y nos reímos y fue una cosa muy linda porque, porque hablo de la red, pues de esto, a mí me ha marcado la tecnología. cuando tenemos acceso directo a esto, se ha convertido en una maravilla porque, porque también, como ya no somos enclosetados muchos, tenemos la posibilidad de conocer muchas más personas a través de estas redes, a través de estos medios. ¿Qué tal? Y todos le tenemos miedo al rechazo. Entonces, qué cosa más maravillosa. A que le hagan así, next. Y entonces, el catálogo. Cuando, cuando por lo menos uno está en su casa, en su pijama, comiendo chocolate y el rechazo pasa, pues uno dice, qué mierda, pero pasa. A diferencia de cuando nos tocaba a nosotros en un bar pararnos y acercarnos como, hola, ¿te puedo comprar un trago? Y le decían a uno, idiota, el barra libre. Mentira. Ay, no. ¿Te puedo comprar un trago? Con el barro acá. Ay, no. No, mi amor, es que la adolescencia fue... A todos. Pero entonces, nos conocimos así y ha sido una experiencia fenomenal que vuelvo y digo, la vida, otra de mis frases que me han marcado últimamente es como, la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. En fin. Nos fuimos a un café que duró 15 minutos. Porque se fueron a concretar. Mi amor, eso había que poner un... La primera cuota. Para que nadie más lo vea, para que nadie me lo quite. Eso es mío. Usted iba a marcar territorio, lo dio todo. Pero ha sido también, vuelvo y digo, uno estando lejos de Colombia y con este romanticismo y con nuestra manera de ser, que en Colombia a propósito somos como, me gusta esta persona y uno pues empieza a salir, tiene citas y... Pero acá los llamados, o bueno, los americanos, perdón, tienen como, estoy viendo a tres al mismo tiempo, a ver cuál cuaja. ¿No? Entonces, empezamos desde muy temprano a decir como, bueno, yo quiero... ¿Y usted la dio toda? ¿Yo qué? ¿La dio toda? ¿La di toda? Obvio. Es la única manera, hay que... Yo sí soy como, como en las apuestas, que todo, todo. Todo. Esto es lo que hay. Porque yo sé, hay que reconocer lo que uno, lo que uno vale también, ¿no? Es como, yo aquí no voy a estar jugando juegos y si no llamo, yo no llamo y si me mando mensajes, yo no mando mensajes. No. Vuelve y digo, esta vida es muy cortica, yo estoy aquí, aquí vinimos a gozar, amar. Ay, qué rico. También queda antico, bueno, usted se lo concretó, el macho, pero ¿qué fue lo que lo hizo quedarse ahí? ¿Usted qué dijo? Juega madre, tres años ya casi, ¿eso qué fue? ¿Qué fue? A mí hay un momento muy particular y es que tuvimos una cita maravillosa donde estábamos y le dije, vamos a comer. Entonces me puse la pinta, ¿no? La pinta. Y como te digo, vivimos en la misma calle, lo pasé a recoger, fuimos y era un restaurante de comida italiana y los dos nos sentamos y yo por dentro, yo amo la comida, soy un cerdo total, ¿sabes? Como que yo por dentro pensaba como, quiero el espagueti, la pizza, el postre, ¿no? Y uno en una cita así como, un vasito de agua y me dice él como, ¿qué opinas de la pizza? Y yo, ¿sabes? Sí, 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 la pizza suena rica. Claro que también tengo ganas de pasta. Sí, yo también. Y si pedimos la pizza y la pasta yo, ok. ¿Ese es? Empezamos por el lado que toca y cinco minutos dentro de la conversación me dice, es que esta camisa me queda apretada. A mí también. Y entonces los dos sacamos la barriga y nos relajamos y nos abrimos los jeans y como si fuera, bueno, vuelvo y digo, yo soy muy romántico, creo como en todo esto, suena una canción de Mariah Carey que amo. ¡No! ¡Ay, no me cursi! Y me dice él como, no te burles de mí, pero amo a Mariah Carey. ¿Y usted también? Sí, ya. No, ya, me dice. Ese niño de 13 años enclosetado que toda la vida soñó con tener un novio que le gustara a Mariah Carey, esa fue la... Y hasta el día de hoy, mejor dicho, suena, suena muy ridículo, pero literalmente creo que cuando hablan del niño interior yo digo, es que David es el novio de Juan Pablo a los 13 años. Yo lo vi a usted haciendo esto y dije, yo me voy a meter a un curso de yoga o lo que es esa maricada, yo me meto a eso. ¡Oh, güey! Gordo, ¿qué son esas patas? ¿Digo lo que quedó? Ay, no, pero muy ridículo y todo. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está haciendo? ¿Cómo se llama eso? Esto es yoga. Ay, qué rico. Pues imagínate que con todo este tema de la cuarentena y del encierro empecé a meditar muchísimo. Esta pose es maravillosa. No, esa pose me encanta. Esa es la nueva sesenta y... ¿Sesenta y qué? Sesenta y siete. Hay que probarla. Porque le falta el nueve. Yo soy una buena nueve. Ah, perfecto. Solo estoy igual para abrir un aeropuerto, mi amor. Es una de las poses que ayuda a que toda la sangre del cuerpo llegue para donde tiene que llegar. Y literalmente cada vez que sales de esa pose sientes, me atrevo hasta a decirlo, cerquita como a un orgasmo. Ay, qué llicos. Me voy a parar ahorita cinco. Así que a todos los que están ahorita en casa solteros con ganas de un orgasmo. Pálese de cabeza para que les llegue la sangre. Literalmente. Truquitos que uno aprende en la vida. Ay, me encanta. Pero usted es monstruón. Usted se hace el morrobo, el cachaquito, pero usted es monstruón. Mira, aquí mostrando cuerpo, vea. Aquí en la playa mostrando todo. Si eso es ser monstruón, por favor, quiero que pongas los recibos cada cuanto. Este es otro tema muy importante. Aquí es de chiquita mostrando. El tema de cómo se siente uno, como la conciencia, ¿no? Es como, ok, no tengo un six pack, no tengo este cuerpo ideal que tantos, y muchas veces me ha cohibido. ¿Qué? Me ha cohibido. Tengo una foto linda que me tomé en un paisaje o que quería mostrar que me sentía ok. Y esa foto fue un buen ejemplo porque me acuerdo que me sentí ok. Está linda la playa, está linda la foto y el día que la puse ¡Frrrra! Uy, eso fue en diciembre. ¿Qué dijeron? Pero está gordo, está repuestico, pero ¿qué está? Uy, diciembre ¿cómo le ha sentado? Y ese día salí a hacer como mis stories como, no regañando, pero diciendo como, esto es de las cosas que tenemos que cambiar de rato. Y donde hay carne hay fiesta, mi amor, perdóname. Mucha gente me preguntó que si usted había tenido macho famoso antes de este. Eh, sí. ¿Cuáles? Eh, no sería justo. ¿Por qué? ¿No han salido del clóset? No han salido del clóset. Estoy tratando de pensar si... Es que la lista así... Sí, todo fue de pucha, pero aquí todas las novelas... Increíble, muchísimas gracias. Y qué rico este espacio tan importante. Gracias por permitirme hablar de todo esto y así con tanta frescura. Felicitaciones. Gracias. Qué lindo. En serio que sí, de todo corazón. Chao, mi amor. Te quiero. Chao. Chao. Chao.